Dos muertos y un arrestado dejó una discusión que terminó a tiros en el suroeste del condado Miami-Dade. Victoria Joseph nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes. Sí, así es. Muchísimas gracias. El mismo acusado fue quien llamó a las autoridades para informar que le había disparado a los dos hombres. Y es que, según él, estos estaban demasiado cerca y sintió temor por su vida. Eric José García, de 35 años, fue arrestado y acusado de dos cargos de homicidio en segundo grado después de dispararle a dos hombres en medio de una discusión. Según el informe de arresto, alrededor de las 5 de la tarde de este domingo, el implicado llamó al 911 y le dijo al operador que le había disparado a las víctimas y ambas habían fallecido. Fueron identificados como Juan Miguel Mengíbar, de 53 años, y José William Galdámez, de 40. La investigación reveló que el implicado conducía una camioneta Ford Azul por el área de la avenida 216 y la calle 240 del suroeste, cuando se encontró con el vehículo blanco de una de las víctimas que estaba estacionado bloqueando el camino. El reporte policial indica que el acusado se detuvo detrás, abrió fuego hacia ambos hombres y, aunque estos intentaron huir, los persiguió y siguió disparándoles. Al ser interrogado por los investigadores, García indicó que le había pedido al chofer José William Galdámez que moviera su camioneta, pero este se negó a hacerlo y, según el arrestado, ambos hombres se acercaron a su vehículo, mientras cada uno sostenía una botella de cerveza en la mano. El implicado dijo que Juan Miguel Mengíbar golpeó el capó de su camioneta con la botella y fue ahí cuando comenzó a disparar, porque sintió que los hombres estaban demasiado cerca de la puerta de su auto que estaba entreabierta y quiso ejecutarlos a ambos asegurándose de que estuvieran muertos. La policía también entrevistó a un testigo que afirmó haber visto al implicado salir de su camioneta y dispararle a las víctimas. Yo conocí a uno de los muchachos aquí porque somos vecinos aquí que trabajamos, lo conocí a él. Yo lo conocí como un buen muchacho que no se metía con nadie y todo eso, lo único que yo sabía que él tomaba ahí con sus amigos, pero nada más. Yo lo conocí a por William, José William. Me da pesar porque yo lo conocí a él y él tiene su familia. No nos conocíamos de antemano, no nos conocíamos como con mucha amistad, con mucha cercanía, porque nada más nos conocíamos porque él trabajaba de aquel lado y yo trabajaba de este lado. El otro señor casi no lo conocía porque nada más lo miraba que llegaba a visitar al sobrino. Familiares de José William Galdámez, quien era padre de tres hijos, abrieron una cuenta GoFundMe para recaudar fondos que les ayuden a cubrir los gastos de los servicios funerarios. Asimismo, el hijo de Juan Miguel Menjívar está pidiendo ayuda para repatriar el cuerpo de su padre hasta su tierra natal, El Salvador, donde viven sus dos hijas, su esposa y su único nieto. Para América Noticias se les informó Victoria York.